Por otra parte, autoridades municipales de la provincia de Santo Domingo anunciaron este martes medidas con el fin de salvar vidas y la prevención de accidentes de tránsito durante el azueto de Semana Santa. Leticia Díaz con detalles. 300 mil personas se espera que asistan este año a la playa Boca Chica, principal atractivo del Gran Santo Domingo durante la época de Semana Santa. Sus autoridades iniciaron el operativo de limpieza y seguridad para recibir a los bañistas. El cuidado fundamental lo hemos puesto especialmente en la seguridad de los usuarios de esta playa que podrían alcanzar los 300 mil en este caluroso verano. Y nosotros tenemos la compañía de las instituciones más importantes del estado que están aquí 24-7. De su lado, la Alcaldía de Santo Domingo Este prohibió el tránsito de dos personas a bordo de una motocicleta y los bañistas en el litoral sur del Mar Caribe. La Policía Nacional reforzará el patrullaje en todo el municipio para garantizar la integridad de las propiedades y de los ciudadanos que se desplacen fuera del municipio. Y velará que no se producan exceso de ninguna índole. En tanto que la playita ubicada en la parte oeste de la ciudad no muestra puestos de socorro y son pocos los vendedores apostados hasta el momento en el área. Estamos preparando bien y tratando de tener pecado. Y viene mucha gente para acá para la playita, como ese es su pecado y a compartir un trago y algo así también. No, la cosa está dura, uno tiene que estar recogido en su casa. Tú sabes que dicen que el pájaro está suelto y eso no es mentira porque para esta época se suelta de verdad. Ahí andan muchos accidentes, muchos imprudentes, mucha gente que andan derecho y viene el imprudente, le quita la vida. Las medidas preventivas serán implementadas a partir del jueves santo y culminarán el domingo de resurrección a las seis de la tarde. Leticia Díaz, CDR